Bienvenidos a esta transmisión de su revista de medicina y salud pública. Hoy les vamos a llevar un foro auspiciado por la empresa ABBI y el Overseas Press Club de Puerto Rico sobre la hidradenitis supurativa, sus tratamientos y todo el estigma alrededor de esta condición, así como las nuevas posibilidades de tener mejor calidad de vida. Les dejamos con el foro. Aquí vemos una silueta de una mujer y de un hombre y vemos prácticamente los puntos rojos donde usualmente van a estar localizadas estas lesiones. El desarrollo de estas lesiones usualmente comienzan como nódulos y luego se van a ir desarrollando. En la evolución pueden llegar a ser unos nódulos sumamente dolorosos que pueden ir desarrollando canales a nivel interno, comunicándose en algunas ocasiones unos con otros, hasta desarrollar en algunos casos abscesos, pístulas, mucho drenaje y mucho dolor. Como les dije, es una condición crónica, comienza a desarrollarse desde la adolescencia o la adultez temprana. Vamos a ver también casos bien diferentes. En la medicina vemos excepciones a las reglas y podemos ver niños y bebés que comienzan a desarrollar estas condiciones bien temprano. Pero por regla general siempre vamos a hablar dónde está el promedio de la población y por lo general debe ser en la adultez temprana, dígase 30, 40 años, es donde mayormente vamos a ver el desarrollo de esta condición. En los libros de medicina se describe como que lo primero que va a estar ocurriendo es una oclusión del polículo que va a causar una reacción inflamatoria y luego entonces desencadena una cascada de eventos, como les mencioné ahorita, desde nódulos, canales internos, desarrollo de abscesos y de fístulas. Es bien importante que cuando llevemos el mensaje de qué cosas son ciertas y qué cosas son mitos y debemos corregir, que llevemos mensajes como los que están incluidos en esta laminilla, como que las lesiones de los pacientes de hidradenitis supurativa son contagiosas o son infecciosas, que la pobre higiene es el causante de estas lesiones, eso es completamente falso, que la hidradenitis supurativa se puede curar solamente reduciendo, bajando de peso. Sabemos que hay pacientes que mejoran en su condición cuando hacen una nutrición diferente y cuando alcanzan un peso ideal, pero la condición no se cura solamente con bajar peso. Y qué es una enfermedad de transmisión sexual. Así que es bien importante que aclaremos estos mensajes que se llevan frecuentemente y lo que hacen es que desvirtúan y causan incluso a veces mucho más estigma en este tipo de pacientes. Como les mencioné ahorita, los síntomas van a incluir desde nódulos, muchas veces son dolorosos, estas son las etapas más tempranas que van a estar luego desarrollándose en abscesos y más adelante en fístulas. Más adelante la doctora va a estar compartiendo con ustedes imágenes y cosas que no están escritas en los libros, que es bien importante para que ustedes se lleven un mensaje claro del tipo de paciente que nosotros estamos hablando. Aquí vemos una lámina que describe las fases leve, moderado y severo. Va a depender del área envuelta en términos de las lesiones. En el caso del área leve, vemos prácticamente la formación de un absceso sencillo en un área restringida. No hay canales todavía. En el caso de la moderada, vamos a ver uno o más de estos abscesos de manera recurrente. Y ya se comienzan a ver estos canales o estos trayectos internos que se comunican entre ellos. En el caso del severo, vamos a ver cicatrices, múltiples abscesos, interconectados unos con otros, drenajes y fístulas. Así que prácticamente lo que vemos es un empeoramiento de la condición para ir clasificándolos en uno de los estadios más avanzados. ¿Quién sufre de hidradenitis sucurativa? Bueno, es difícil porque hay muchos factores que se desconocen hoy día para poder determinar quién o quién no va a tener la condición. Pero sí, hay unos factores que se relacionan más con un alto riesgo del desarrollo, principalmente historial familiar. Es uno de ellos, el ser mujer, se dice que la proporción es de 3 a 1, mujeres versus hombres. Y una de las teorías es que los mismos cambios hormonales contribuyen a que la mujer sea más propensa a desarrollar este tipo de lesiones. En términos de etnicidad, se ha visto que también abunda más en la raza afroamericana. Desafortunadamente, pues en Puerto Rico todos tenemos un poquito de ese DNA afroamericano, así que debería estar más prevalente aquí en la isla. Y lo que les mencioné ahorita de la edad, temprano en la vida adulta, es donde lo vamos a estar viendo con mayor frecuencia. Hay diferentes opciones de tratamiento. Una de ellas son modificaciones de estilos de vida antes de querer entrar en tratamiento médico, ya sea con nutrición. Identificando cuáles son esos trigger factors que empeoran o exacerban esas lesiones. Sudoración excesiva, a veces los perfumes, los jabones, usar ropa muy apretada. Cada paciente individualmente va a identificar cuáles son esos trigger factors que van a hacer que su condición empeore. Ya cuando entramos a tratamiento médico como tal, vamos a enfocarnos primero en tratamiento farmacológico, haciendo uso de antibióticos cuando sea necesario, cuando identificamos que hay una infección activa. Corticosteroides para reducir la inflamación. Sabemos que es una inflamación crónica, pero también desde el punto de vista médico no podemos abusar excesivamente de los corticosteroides. Corticosteroides y una nueva modalidad que se ha venido estudiando en los últimos años son el uso de biológicos para reducir también el estado inflamatorio de estas lesiones, que es donde creemos que se basa la patofisiología de la enfermedad. Más adelante, y también en algunas ocasiones donde el tratamiento médico no es efectivo, el farmacológico no es efectivo, entonces hacemos uso de cirugías. Aquí vamos a ver un sinnúmero de láminas con la doctora donde va a estar preparándolos prácticamente para que vean casos donde se han usado cirugías a destiempo y también casos donde las cirugías han sido apropiadamente usadas y donde los resultados son mucho más positivos. Algunos tips o recomendaciones que siempre le damos a los pacientes es que mantenga una higiene local en el área afectada, mantener esa área lo más seca posible, reducir el peso, se ha visto que pacientes sobrepesos pues también exacerban este tipo de lesiones, minimizar la exposición al calor y a la sudoración excesiva, y también evitar las luces y las ropas muy apretadas. Prácticamente está la intervención mía para poner en perspectiva lo que es la condición, así que ahora los dejo con la doctora Alma Cruz para que discuta con ustedes lo que no está en los libros. Pues muy buenos días, gracias por la invitación, es una alegría estar con ustedes porque esta información tenemos que hacerla realidad. Así que yo soy la doctora Alma Cruz, yo soy catedrática auxiliar del Departamento de Dermatología, yo hago, hace 15 años yo estoy haciendo estudios clínicos, que son estudios clínicos, los estudios clínicos son estudios con medicamentos que todavía no están aprobados por el FDA. Así que en el 2010 a mí me invitaron a participar en el primer estudio clínico que se llevó a cabo de hidradenitis supurativa, este fue un estudio que duró 5 años. Así que yo tuve la oportunidad de tener una población cautiva, que yo la estuve evaluando por 5 años consecutivos, durante el primer año yo los veía mensualmente, y ya en los últimos 4 años cada 3 a 4 meses. Así que además de que tuve la oportunidad de ver cómo esta enfermedad progresa, cómo esta enfermedad se manifiesta, tuve la oportunidad de compartir directamente con estos pacientes que se convirtieron ya en familia. Así que me comprometí a que yo tenía que ver qué podía hacer para ayudar a esta población, así que en la Escuela de Medicina en el 2018, donde yo hago trabajo desde el 99, abrí la primera clínica de hidradenitis supurativa, y les voy a decir que en estos 2 años, entre mi práctica privada y la Escuela de Medicina, tendremos 400, 500 pacientes, y sigue aumentando el número todo el tiempo. Así que yo en la mañana de hoy, cuando me dijeron que viniera para acá, ¿por dónde le doy a ti? A la flechita. Ok. Yo hoy quiero hablar de lo que ustedes no van a encontrar en los libros. Yo quiero hablar de lo que la gente no habla, de lo que la gente no dice por vergüenza, por desconocimiento, o simplemente porque es una realidad tan dolorosa, que el presentarla nos va a obligar a nosotros a tomar acción. Quiero empezar por decir que yo solamente voy a hablar de estos temas y los vamos a hablar más adelante y los voy a ir explicando cada uno, pero yo vengo de la parte médica, yo hago, no tengo ningún problema en enseñar fotos, pero siempre a mí me han dicho, y a lo mejor estoy incorrecta, que a la prensa no se le puede enseñar cosas tan fuertes, y mi hijo que es estudiante de medicina me revisó la presentación y me dijo, mamá, eso está demasiado duro. Y yo le dije, pero es que esta es la realidad, mi amor. Entonces, yo sí les voy a pedir, las fotos que se van a presentar, algunas de ellas son un poquito impactantes, son todas reales de pacientes de mis clínicas, que yo les agradezco a mis pacientes la confianza que ellos han tenido en compartirlas con ustedes. Lo que les voy a pedir es que quizás no son fotos para estar en los medios sociales, así que si ustedes al final necesitan fotos para algo que vayan a escribir, yo con mucho gusto estoy en la mejor disposición de ofrecer quizás otras fotos que quizás no son tan fuertes como estas. Pero mi intención es verdaderamente que cuando ustedes salgan de aquí, ustedes y se sienten a escribir en una forma con sensibilidad, con respeto, pero con el conocimiento real de lo que es la enfermedad, ustedes puedan ser los portavoces de esta población. Así que vamos a comenzar. ¿Qué fue lo primero que yo me encuentro cuando empiezo a trabajar con la población de hidradenitis? Es que nadie sabe lo que es la condición. O sea, y esto es una realidad, ni para la población general, ni para, desgraciadamente tengo que decirlo, ni para los profesionales de salud, que nadie sabe lo que es hidradenitis supurativa. El doctor acaba de explicarnos que esto es una condición crónica. Claro que es una condición crónica. Quiere decir que no tiene cura. Pero es una condición progresiva. Es una condición que si nosotros no la atacamos a tiempo, obviamente con los años, para llegar a esto, ¿esto no tiene puente de verdad? No. Ok. Yo encuentro que es totalmente inaceptable que un paciente no llegue a esta severidad porque no tuvo un diagnóstico temprano. Esto es para mí totalmente inaceptable y esto es lo que yo estoy viendo. La ideal sería que nosotros pudiéramos identificar estos pacientes aquí, donde empezar un tratamiento temprano y agresivo, verdaderamente va, no solamente a detener el progreso de la enfermedad, que va a tener, vamos a poder parar las complicaciones que están asociados, como en toda enfermedad crónica, mientras más tiempo usted lleva la enfermedad, más complicaciones asociadas tiene. Y podemos mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Hay un estudio reciente que demuestra que desde que sale la primera lesión del gradenitis, aquí, hasta que el paciente toma conciencia de que yo tengo que buscar ayuda porque aquí hay algo mal conmigo, puede transcurrir un tiempo promedio de dos a tres años. O sea, que cuando le sale la primera nódulito debajo del brazo, le dicen, eso es un pelo enterrado, eso es un golondrino, eso fue que te afeitaste mal, esto es, o sea, le dan mil cosas y entonces uno dice, bueno, pues, y como se me va, y vuelve, y se me va, y vuelve, pues todavía el paciente no tiene una conciencia y no hay una sociedad que entienda que eso tiene nombre y apellido y que tienes que buscar ayuda temprano. Peor aún, la historia nos dice que desde que el paciente empieza a buscar ayuda hasta que finalmente alguien le dice, ¿tienes hidradenitis supurativa? Puede transcurrir un tiempo promedio entre siete a diez años y yo tengo pacientes en mi clínica quince y veinte años sin diagnóstico y esto es todavía peor después de haber visitado por lo menos cinco a seis médicos en por lo menos diecisiete a diecinueve visitas. Así da grande, es el desconocimiento que tenemos de la condición. Así que, esto es uno de los principales problemas que tenemos. No podemos, no estamos logrando entender que es una condición y no estamos logrando hacer un diagnóstico temprano. Así que, esa ventana de oportunidad de tratamiento temprano la estamos perdiendo y el problema es que cuando ya nos llegan con todas las cicatrices, con toda la supuración, con todo el mal dolor, pues ya tenemos que añadir al manejo médico, manejo quirúrgico y yo más adelante voy a hablar de manejo quirúrgico porque manejo quirúrgico solamente va a tratar la enfermedad en el área que operamos pero no va a hacer nada para mantener y controlar la enfermedad que es una enfermedad que es interna. O sea, lo que estamos viendo en la piel es un reflejo de un desbalance interno del paciente y mientras más severo, pues más impacta negativamente la calidad de vida de estos pacientes. Y hablando de calidad de vida, el segundo punto que voy a traer es tanto de la enfermedad que afecta dramáticamente la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. Afectan su vida social, su vida sexual, su vida laboral, su autoestima. Les voy a presentar a José. José trabaja sentado. Tiene un hidradenitis subcurativa bastante severa y tuvo la mala suerte que le salieron dos abscesos, uno en cada lado. Él se fue a trabajar, se sienta, no se podía sentar, se paraba. El jefe le dice, pero ¿y qué te pasa? Y él le dice, pues que tengo unos pasitos en las maigas. Él al otro día también con mucha incomodidad, ya el tercer día el jefe le dice, si no puedes trabajar, te vas a irte a tu casa. Entonces, él llega a mi oficina y me dice, doctora, es que ya yo agoté todas mis vacaciones. Digo, mis días de enfermedad, perdón, ya agoté todas mis días de enfermedad. Y eso es lo que estamos viendo, que estos pacientes, en la mayoría, yo les voy a decir una cosa, son pacientes, yo no he tenido, yo podría pensar en 500 pacientes que he visto, uno o dos están pidiendo que se incapaciten por la enfermedad. La mayoría de estos pacientes quieren trabajar, son gente joven. Esta es una enfermedad que afecta a una población joven, trabajadora, que tienen familias, que tienen que mantenerlo. En estudios en Europa, hubo un estudio en Guijamarca que demostró que el 10% de la población de hidragentes y supurativas pierden sus trabajos porque la condición les inhibe llevar a cabo su función en una forma efectiva, sus labores en una forma efectiva. Inclusive, el mismo estudio demuestra que hay un alto ausentismo, tanto laboral como escolar, porque tenemos que acordarnos que tenemos una población de adolescentes, que yo cada vez me asusto más cada vez que los estoy viendo, con la condición. Y definitivamente, el pobre conocimiento, tanto a nivel académico como a nivel laboral, no les ha ofrecido a estos pacientes un acomodo razonable para que ellos puedan, si se les reventó un absceso, si están botando sangre, tienen pus, tienen mal dolor, miren, vayan a, puedan salir del trabajo, limpiarse y regresar a trabajar. Esta chica se llama María, y yo no sé, piensen que es su familia, es su sobrina, su hija, su nieta. María tiene 17 años. Yo la llevo tratando hace tiempito y ella estaba, está súper bien, déjenme decirle. Le salió este nódulo reciente. Y María me dice, fíjese, doctora, yo me siento mejor, pero yo tengo mi senior proma ahora, ella hace grado de cuarto año, ella tiene 17, 18 años, me dice, ¿qué vamos a hacer con las cicatrices? Porque ella se quiere poner un traje extraño. ¿Qué ustedes le van a decir a esta joven? Que nunca hay una playa con sus amigas, ni a un pool party con sus amigas, porque ella tiene tantas, ni unos pantalones cortos para jugar deporte ni nada. Porque ella dice, con estas cicatrices, yo nunca voy a usar un traje corto, ni unos pantalones cortos, ni nada. O sea, que es una enfermedad que impacta hasta las ropas que tú te vas a poner, hasta las actividades que ustedes van a hacer. Este es Elizabeth. Elizabeth, yo la cogí así, hace tres años. Elizabeth está así, y aunque ustedes no lo crean, ella está súper mejor. No tiene tanta supuración, no tiene tanto enrojecimiento, no tiene tanto dolor, pero ella me dice, doctora, yo estoy mutilada. Elizabeth jamás se va a poner una camisita de manguilla. Claro que no. Y ella es una ejecutiva en su trabajo. Y cada vez que ella tiene actividades de noche, ella tiene que ver cómo ella coordina para salir de su trabajo, para volver a su casa, que no vive en el área metropolitana, para llegar a bañarse, limpiarse, quitarse el mal olor de las secreciones y todo, cambiarse de ropa y volver a salir. Esto agota físicamente, emocionalmente, psicológicamente a estos pacientes. La vida sexual, ni quiero hablar de ella. Este rapidito, este es Rosa, que es soltera, y ella me dice, jamás tendré un pareja, porque yo no me voy a atrever a acostarme con alguien, enseñar mi cuerpo de esta forma. Y esto es lo más lindo que tiene ella. Y esta es Marilyn, que el marido la dejó, porque le dijo que le daba asco. Así que ustedes pueden decir, pues, el grado de depresión, ansiedad, aislamiento social, vergüenza, que tiene esta población, y esto se trabaja de paciente en paciente, de paciente en paciente. La autoestima de estos pacientes está bien bajita, sumamente bajita, y recientemente hubo un estudio de calidad de vida. Hay un instrumento que se llama, el índice de calidad de vida dermatológica. Eso es un instrumento que nosotros utilizamos en la medicina para evaluar el impacto que tienen las condiciones de piel en las condiciones de piel, pues, en los pacientes con las enfermedades dermatológicas. Y el estudio reveló que los pacientes con hidrogenitis supurativa tienen la peor calidad de vida, y es mucho peor que los pacientes con psoriasis, peor que los pacientes con dermatitis atópica, peor que los pacientes con algunos cánceres de piel. El tercer punto que quiero hablar son los costos no cuantificados. Yo le puse ese nombre, yo no sé si es correcto, pero lo que quiero traer es lo siguiente. Este es Miguel. Miguel tiene lesiones bien severas en el área de las nalgas, en el área de los, entre las nalgas, entre las piernas, en su área genital. Miguel llegaba a mi oficina y yo siempre lo veía de pie, y yo le decía, ¿qué es lo que Miguel no se hace el pará? Un día le digo a la esposa, pero Miguel siempre va a estar de pie, y me dice, doctora, es que él tiene miedo, sentarse y que se le reviente un absceso y empieza a sangrar y se mancha la ropa o le mancha su silla. Cuando Miguel llega a mi oficina, y todavía, Miguel llega con una bolsa. En la bolsa él tiene papel toalla, tiene shops, tiene deep pens, etc. Y Miguel, para salir, él se envuelve en papel toalla, y no es un papel, él coge el rollo de papel toalla y se lo envuelve, él se pone su deep pen, encima del deep pen, él usa un pantalón corto, y encima de ese pantalón corto, él se pone el pantalón de yoga. La esposa me dice, doctora, nosotros gastamos de esos paquetes de 18 rollos de papel toalla que tiene Costco, ellos gastan dos paquetes de esos, cada dos meses, dos meses y medio, y un paquete mensual de deep pen, porque lo usa todos los días para poder trabajar, para poder moverse, para poder vivir. Y eso no lo paga ningún plan médico. Este es Javier, y este es Guillermo. Javier relajando, pero esto es, yo digo que esto es un, él lo dice con broma, pero a mí me da mucha tristeza, él me dice, yo soy socio de la compañía de los cótex, y yo, ajá, ¿qué pasó? Me dice, doctora, en casa se compran las toallas sanitarias por paquetes, porque mi esposa las usa dos o tres días al mes, pero yo las tengo que usar todos los días. Guillermo, cuando se le activa su fístula, pues obviamente también tiene que usar toallas sanitarias para poder trabajar. Y esos pacientes llegan a mi oficio, con la toalla sanitaria en el bolsillo. Ellos llegan, yo les quito los limpios, y tú lo ves que no sacan sus toallas sanitarias para volver, se vas a poner. Y esos son costos no cuantificados. Y esa es la cajita de cuidado personal de Lorna, que yo les dije, Lorna, mándame tu foto, porque ella es muy organizada. Lorna tiene una hidránea disupurativa bien severa, en el área de los senos, en el área de las axilas, en el área debajo de los senos también. Y Lorna, esto es su cuidado diario. Hay guantes, gasas, tape, desinfectantes, antisépticos, etc. Todo esto, que se usa todos los días, no está cuantificado tampoco. Eso sale del bolsillo de nuestros pacientes. Y esto es todos los días, por muchos años. Hay quien dijo que, ah, pues no, si el tratamiento de hidránea disupurativa es cirugía. ¿Quién dijo eso? Si el paciente nos llega bien adelantado en la condición, claro que tenemos que añadir cirugía al manejo. Guillermo, ya está en el Guillermo, este es Gilberto. Gilberto, cuando me llega a mí, él llega con un tracto, o sea, como un canal de pu, de un lado del cuello, al otro lado del cuello, que abría en diferentes puntos, y empezaba a sangrar y a disupurar cada vez que le daba la gana. Claro, una vez nos llegan así adelantados, tengo que hacer manejo quirúrgico, porque no hay otro para quitar ese tracto que ya lleva muchos años formado. Pero el problema es que las cirugías que estamos hablando, estamos hablando de esto. Y este tipo de cirugía, miren, es difícil porque aumenta la morbilidad de estos condición, trae más complicaciones. Claro que sí, tenemos que añadir manejo médico, pero este manejo quirúrgico no debería ser la primera línea de tratamiento. Y hay que recordarse que la cirugía solamente va a tratar la enfermedad en el área que se opera. Esto no va a evitar que Gilberto siga teniendo lesiones en las axilas, en los abscesos, en las axilas, en las nalgas, etc. Y peor fue el caso de Miguel. El Miguel fue el que le enseñé con los papeles toallas ahorita. Miguel después de muchos años, ya cuando llegó empezamos manejo médico, pero su área de las nalgas, que era esta, se complicó con esta área de las caderas. Y Miguel terminó con una cirugía como esta, que obviamente, ya cambio porque yo sé que fue, obviamente, esto no es el manejo. Esto, para empezar, fueron cuatro o seis meses de mejoría, de recuperación. Todas esas son las caras. Esto es en el grupo de Facebook de Hidraenity. Todas estas son los, estas son los luchadores de Hidraenity. Estos son los guerreros de Hidraenity que todos los días se levantan para el embate de día a día. Y con una sonrisa, tienen que también bregar con lo que les coja de sorpresa a Hidraenity, porque el Hidraenity es bien caprichosa. Hoy estoy bien y mañana estoy mal. Y nunca tú sabes cuándo te vas a poner mal. Así que yo entiendo que si ustedes hablan con cada una de estas personas, cada una detrás de esa sonrisa, tienen una historia de dolor, de ansiedad, de frustración, de impotencia. Y yo lo único que espero es que, quizás al final del día de hoy, cuando ustedes se sientan a escribir, quizás ustedes puedan ser nuestros aliados. Quizás ustedes puedan ser, ya me tome emociones, así que me disculpan, tendría que lo único que siempre me pasa esto, que quizás ustedes puedan ser la voz de mis pacientes. Que ustedes puedan explicarle a la gente en realidad que esta población existe, que esta población sufre, que esta población necesita tratamiento. Y ya paro porque yo soy una llorona, así que buenos días. Muchas gracias, doctora Macro. Es una excelente profesional médico que vive, se vive su profesión y su compromiso. Y, ¿verdad? Lo entendemos y la admiramos mucho. Tenemos a alguien que lleva una cruzada con esta condición, está liderando esta organización de pacientes, hidratenitis sucurativa Puerto Rico, la señora Adeline Pagán López, quien va a estar aquí ahora con ustedes. Buenos días, mi nombre es Adeline Pagán, ¿verdad? Yo soy la presidente del grupo y yo también soy de las lloronas, así que voy a tratar de que eso no ocurra. ¿Cómo comenzó o cuál fue el motor para la creación del grupo? Mi hija, que fue diagnosticada, ¿verdad? Me dio la tarea de buscar información en unión a mi hermana, que se llama María Pagán López, que es también fundadora. Llevamos dos años cuando yo me doy a la tarea de buscar información como tal en Puerto Rico, ya que yo veo grupos de apoyo para diferentes condiciones, por ejemplo, esclerosis, por decir, alpritis reumatoidea, psoriasis, veo que no hay ninguna para la condición. Entonces, me doy a la tarea de abrir una página. De ahí, yo diría que es que nace todo esto, poquito a poquito. Nos seguimos reuniendo, ahora somos casi como 500 en la página. Y la intención es precisamente esa, es dar a conocer la condición. Entiendo yo que es muy triste que yo tenga algo que yo no desconozca, ¿verdad? Que no tan solo yo desconozca, sino que también el público en general y los profesionales de la salud, ¿verdad? Entonces, nuestra misión es tratar de educar, ofrecer un punto de encuentro para el desahogo de este tipo de pacientes que sufre muchísimo. Por decirles, por ejemplo, un comentario de los que ellos han realizado, muchas veces ellos han pensado hasta en el suicidio. Ellos se sienten solos, ¿verdad? Y estigmatizados. Así que tenemos que hacer algo por este tipo de pacientes. Vamos a ver una presentación bien breve. Así se encuentra la página de Facebook. porque ese es el logo. Si yo les pregunto a ustedes ¿cuántos de aquí conocen lo que es el acné? Yo estoy segura que casi todos van a alzar la mano. Alopecia, calvicie, igual. Psoriasis, el término lo han escuchado. Posiblemente tenga alguien que conozcan, ¿verdad? Dermatitis, hasta se conoce dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque son condiciones que se le ha dado más exposición. Entiendo que ya es hora de que los pacientes de hidradenitis tengan también su exposición, que se reconozca esta condición y que se le brinde las mismas oportunidades que tienen otras condiciones. Si yo traje una lista por mencionar, ¿verdad? Uno de los tratamientos son los biológicos. Si yo hago una lista de los biológicos aprobados por la FDA, para psoriasis, la lista, doctora, ¿cuántas serían? ¿6 o 7? Para psoriasis, como 8 tenemos ya biológicos aprobados para psoriasis. ¿Cuántos para hidradenitis? Uno. Uno. Y ellos no tienen acceso. Los de la reforma no tienen acceso. Eso no debe ser así, ¿verdad? Yo pienso que ya más que suficiente es lo que ellos tienen que lidiar día a día. Esa foto fue la que la doctora enseñó. Ellos son los resilientes. Para mí son los galardones, ¿verdad? Los que merecen los galardones porque son personas más que luchadoras. Si yo puedo enseñar una foto de un paciente con unidad de nitis, ya la doctora hizo esa exposición. Yo la tengo aquí presente. Mi hija, que yo voy a pedir que se levante. En ella se ve una joven común, ¿verdad que sí? Bonita. Se ve bien, se ve bien, se está moviendo. Y lo triste de esta condición es precisamente eso. Muchas veces en el área laboral, escolar, en los colegios, no pueden entender la condición precisamente por esto porque no se ve. muchas veces a estos pacientes se les hace bien difícil expresar o explicar la condición que tienen. Muchas veces están en sus áreas privadas, debajo de los senos, en los glúteos, en sus áreas privadas, ¿verdad? Así que es un tema que no es agradable. Para ellos no es agradable. Así que necesitamos que los patronos, los colegios y las universidades ofrezcan algún tipo de acomodo razonable. Ahora mismo mi hija tiene, ¿verdad? Y conozco también otras personas que tienen acomodos razonables a nivel laboral. ¿Por qué? Porque estas personas necesitan un espacio posiblemente para hacer el cambio de ventaje. Va a haber un poquito más de ausentismo, van a haber días que van a tener mucho dolor y van a haber días que no van a poder movilizarse como el resto de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, una mesera, van a haber unos días bien difíciles. Una persona que tenga como uniforme color blanco, ese color es casi prohibido para ellos. Eso casi es imposible. Por dar un ejemplo breve, y voy a terminar porque yo estaba con mi hija buscando ropa. Para ellos eso es su guau. Precisamente por las cicatrices, por los colores y por el material. Eso es por decir algo sencillo. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? Nosotros como grupo, educando, ¿verdad? Como ya mencioné, haciendo actividades de educación, solicitando apoyo a nivel gubernamental, ¿verdad? Solicitando que sean empáticos en los trabajos, en los colegios. Vamos a ver por aquí. Entre las cosas que hemos realizado, ¿verdad? Es solicitar que la primera semana de junio sea proclamada como la semana de concientización de la condición. Así que estamos en un proceso, ¿verdad? De tratar de poner nuestro canito de harina. Una de las preguntas también a nivel de salud, ¿verdad? Que se puede hacer, porque lo importante es como dijo la doctora y el doctor también, es que el tratamiento sea a la brevedad posible para que se reciba el tratamiento adecuado y las personas no tienen que llegar a los estadios más críticos. Estos pacientes llegan casi siempre a lo que es un médico primario, un emergenciólogo. Es importante que ellos, y no tan solo ellos, también el personal de enfermería y de salud en general, le haga el acercamiento al paciente y le valide con el paciente si ha sido recurrente la aparición cuántos ha tenido por ejemplo un lapso de seis meses para que esto levante bandera y estos pacientes puedan ser referidos al especialista. En este caso lo ideal sería y lo adecuado es el dermatólogo. eso sería esa es la preguntita que se recomienda hacer, eso es un estudio. Eso ayuda mucho porque un paciente que va muchas veces a sala de emergencia que ellos suelen ir, el emergenciólogo pudiera preguntar en esa visita ¿esto te está ocurriendo a menudo? Eso es una pregunta clave con los pediatras, con los ginecólogos, por ejemplo y pues quiero que sepan todos los pacientes y familiares que ya no están solos, que estamos aquí y que vamos para adelante y que vamos a luchar por nuestros derechos ¿verdad? y que en la medida en que la condición se exponga entiendo que va a haber mejor alternativas de tratamiento, va a llamar más la atención para que se realicen también más investigación que es lo importante. Vamos a la orden. Muchas gracias Adeline. No sé si alguna vez ustedes han escuchado aquí la palabra colondrino o acné inversa si a la hidradenitis suculativa se le ha referido ¿verdad? Como hacer un colondrino ah tú tienes acné inversa así es que nuestro mensaje básico es que es importante conocer que las personas conozcan y entiendan y de esa manera pues cuando uno tiene información uno puede cuidar mejor su salud porque está en posición de ir a donde un médico y preguntarle y como se ha demostrado aquí el especialista es el dermatólogo en este sentido pues quisiéramos ahora abrir preguntas que quieran hacer adelante pero son un par de preguntas primero colondrino le iba a preguntar eso es sí no limón de hidradenitis suculativa se desconoce la causa se desconoce la causa pero hay se dice que pudiera ser hormonal genético bueno haciéndolo sencillo no tenemos exactamente la causa de hidradenitis suculativa hoy entendemos empieza en la unidad pilo se basa que es la unión del pelo con la grasa ahí por cuestiones genéticas probablemente en individuos genéticamente predispuestos de un 30 a un 40 por ciento de la población tiene historial de que hay otros miembros de la familia pero esto no nos explica toda la genética que existe de hecho el año pasado yo empecé un estudio epidemiológico en puerto rico que no tenemos data todavía interesantemente en la literatura general se dice que el 30 al 40 por ciento tiene historial de otros miembros de la familia que padecen de la condición en puerto rico el estudio reveló que éramos 60 por ciento 60 por ciento eso no está publicado eso fue está en una data de lo estoy dando personal de un estudio que se hizo el año pasado o sea que probablemente si hay factores genéticos envueltos y se aviste que estos factores genéticos generalmente se observan en la población que empieza más temprano o sea los que empiezan después de la adolescencia se ha visto que mientras más temprano empieza la enfermedad usualmente más asociados factores genéticos hay una vez tenemos este individuo genéticamente predispuesto que hay este tapón folicular este tapón folicular lo que hace es que se acumula grasa se acumula bacterias dentro de ese poro o de este pelo y eventualmente eso se rompe y cuando ese se rompe liberando grasa hay bacterias al tejido subcutáneo esto entonces desencadena una respuesta inflamatoria y ahí es que está el problema es un proceso inflamatorio descontrolado exagerado que no tiene freno y es el responsable de que desarrollen las lesiones entonces esa respuesta inflamatoria puede estar modulada por cuestiones hormonales puede estar modulada pero no necesariamente es la causa o sea la causa en realidad es un descontrol del sistema inmunológico y todavía no sabemos exactamente porque hablando de hormonas viene el de muchas feminas se da más en mujeres que en hombres la condición se ve quizá por ahí que venga la cuestión hormonal la condición se ve tres veces más en mujeres que en hombres es tres a uno sin embargo es interesante que en general los hombres tienen una enfermedad mucho más severa que las mujeres pero la frecuencia de tres a uno es lo que se ve en féminas versus entonces no sé si yo como un pobre pregunta ¿cuántas? sí, no, sí sí, sí ¿cuántas pacientes o cuántas personas ustedes estiman que en la enfermedad de Puerto Rico número uno y número dos ustedes no el tratamiento que está realizando a ver si no puede repetir porque no puede tracer el sonido porque tenía ruido bajo la cámara y un blanco después la literatura en general estima que cerca del 1% de la población padece la condición eso es lo que dice la literatura en Puerto Rico no tenemos datas estadísticas y como le dije yo empecé el semestre pasado a hacer una estadística que todavía no es tan pública y no es tan terminada yo puedo decir en mi carácter personal yo tengo cerca de 500 pacientes pero sé que yo no soy la única dermatóloga que es hidradenitis y yo tengo que aceptar que hay un estudio que demuestra que el 80% de los pacientes con hidradenitis no llegan a nosotros los dermatólogos llegan quizás a los infectólogos a los ginecólogos porque la mayoría son mujeres quizás a los pediatras porque la condición empieza después de la adolescencia aunque el pico principal de incidencia es en la segunda década entre los 20 y 30 pero la condición empieza después de la adolescencia que yo asumo y esto es una opinión bien personal que aunque la literatura dice que el pico de incidencia es a los 20 años tenemos un retraso en hacer un diagnóstico de 7 a 10 años así que probablemente esa población se está empezando en la edad pediátrica y no la estamos diagnosticando eso en cuanto así que en Puerto Rico estadísticas te lo debo en general se estima que el 1% de la población sufre la condición la otra pregunta fue de tratamiento bueno las nuevas guías de manejo de la condición que se acaban de publicar recientemente para los estadios bien tempranos de la enfermedad se puede hacer combinación de antibióticos se puede utilizar esteroides para bajar los procesos agudos de la condición se puede utilizar cirugías localizadas los abscesos se abren y se drenan según la condición va progresando entonces tenemos que ser más agresivos y ahí es que entra entonces el uso de biológicos ahí es que entra entonces cirugías más extensas se ha utilizado laser también en algunos casos pero los manejos tenemos que individualizarlo basado en la edad del paciente donde están las localizaciones de las lesiones que tipo de lesión tiene y que impacto tiene en el individuo se puede curar la condición no se cura no hay cura para la condición es el 1% o sea se estima que el 1% de la población donde quiera que sea va a parecer de eso puede variar por ejemplo en Francia las mujeres dependiendo de la población que tú estés viendo por ejemplo las estadísticas en París en Francia en general pero no en París en Francia en mujeres de 20 a 40 años el 4% de la población sufre de la condición en Estados Unidos acaban de hacer un estudio en adolescentes de 15 a 17 años .11% de la población de 15 a 17 tiene la condición o sea que las estadísticas van a variar dependiendo de la población que tú estés mirando pero está clasificado como una enfermedad rara no fíjate que no a pesar de que hay poco conocimiento yo creo que es raro es que hay pobre conocimiento no es que sea rara sino que no se conoce exacto en términos de lo que es el diagnóstico cuando el paciente llega usted mencionó que ya el paciente llega en una etapa avanzada pero como los médicos entonces pueden minimizar cuando un paciente llega a su oficio tal vez con alguna marca pequeña porque están preocupados como se hace ese proceso de diagnóstico mira sencillamente por lo menos en general vamos a decir tú necesitas tres cosas para hacer el diagnóstico de hidraditis supurativa necesitamos uno las lesiones características que son los golondrinos o los nódulos inflamatorios son los abscesos que son las nodularidades esas que cuando tú las abres botan sangre y pu y los tractos drenosos así que necesitamos conseguir las tres lesiones características el segundo punto es que necesitamos las áreas características las lesiones tienen que ocurrir en áreas intertriginosas debajo de los axilas debajo de los senos en el área abdominal en la genitalia en la nalga en el área perianal y perianal y tercero necesitamos el historial de recurrencia así que necesito las lesiones clásicas las áreas clásicas y el historial de recurrencia así que esas son las cosas que tenemos que preguntar a veces en el primera visita yo no te puedo decir tú tienes hidraventis curativa pero yo documento la paciente me dice digo te estoy hablando los que vienen bien leves los que están empezando porque cuando nos llegan como yo les enseñé a los últimos esto se te cae de la mata y hay gente que me dice que usted me dice que yo tengo que yo llevo 15 años con esto y nadie me había dicho esto y apunto un detalle que les quiero les quiero de corazón agradecer porque en los últimos meses te tengo que decir que gracias a ustedes tengo pacientes que se han podido autodiagnosticar porque han leído reportajes en periódicos en revistas etcétera y me dicen mire doctora yo leí esto y yo quiero saber si yo tengo esta enfermedad y eso es gracias a ustedes así que yo espero que sigan haciendo tan buena la obra ¿qué quiere decir hidra viene de agua hidra viene de agua itis de inflamación y adenitis de glándula adenitis todo adeno viene de glándula eso viene inicialmente cuando se dio la enfermedad por primera vez se pensó que era un proceso inflamatorio de las glándulas sudorípadas de sudor porque ese hidra viene de agua así que hidra de nitis supurativa lo que se pensó era que un proceso inflamatorio de las glándulas de sudor que botaban pum eso fue como empezó posteriormente nos dimos cuenta que las glándulas de sudor no son lo que principalmente está afectado y es la unidad pilosebácea pero el nombre se quedó después de escuchar todo este cuadro triste quiere decir que las personas padecerán de hidra venitis toda su vida toda su vida no hay cura para la enfermedad eso es como usted le dice usted tiene la presión alta usted va a padecer hipertensión toda su vida o tiene diabetes o tiene estiroides toda tu vida pues esta es una enfermedad crónica y toda la vida padecerán de esta enfermedad pero o sea se controla no se cura pero se controla como fue la presión diabetes etc pero en ese control puede dejar de supurar puede dejar de manifestarse todo depende en que etapa de la enfermedad tú empieces en la enfermedad yo te Elisa verdad que yo te dije que yo no sé si te acuerdas que tenía muchas fiestas ella está mejor pero ella todavía tiene brotes esporádicos que empieza a supurar o le empieza a aumentar el dolor porque la cogimos muy adelantada o sea si podemos quizás lograr empezar encontrar estos pacientes más temprano probablemente el control es mucho mejor y obviamente tengo que hablar que nos hace falta mucha investigación necesitamos más alternativas terapéuticas o sea esta es una condición que está empezando y necesitamos más trabajando ¿cuáles son los factores de riesgo que usted ha visto más en esos pacientes que no buscan algo temprano? ¿complicaciones? ¿o falta los factores de riesgo? también en pacientes que por no conocer la historia enfermedad no buscan ayuda a tiempo el problema con esto es que mientras más tiempo ya ven enfermedad más complicaciones hay como depresión y lo que dijo Adeline es verdad o sea suicidio o idea suicida es bien alto en esta población ¿han habido casos de suicidio por el estado de su suicidio o intentos intentos y suicidio dos suicidios o sea que han habido ambas cosas intentos de suicidio y suicidio han habido depresión no no ven hay grupos de gente relacional con grupos de Estados Unidos y de todos los países hay un grupo en específico de sexo para las personas que han muerto ya sea por suicidio o por alguna complicidad o sea ¿qué es eso? no dice hay un grupo de suicidio y obviamente mientras más tiempo lleve por la condición más complicaciones el desarrollo de malignidades se ha descrito el desarrollo de carcinomas escamosos en esas áreas de inflamación crónica y son carcinomas escamosos que son agresivos y llevan a la muerte el desarrollo de fístulas el desarrollo de abscesos las cicatrices en los brazos a veces pueden ser tan fuertes que limitan el movimiento yo tengo parte la que Marilyn la que la esposa lo dejó porque le daba asco ella tiene tantas lesiones en el área axilar y ella tiene una nena de dos años y medio que ya no la puede levantar porque ya no puede levantar el brazo más alto de aquí yo creo que estamos en un proceso de educación estamos en un proceso yo creo que Adi puede hablar Adi estuvimos en ACES hablando de la comisión estamos estoy esperando que nos volvamos a llamar porque nos dejaron sin volvernos a llamar pero Adi estamos en el grupo de en el grupo Adi ha sido muy eficiente trabajando su grupo de apoyo y a través del grupo de apoyo hemos tratado de bueno de mandar información de mantener las alternativas terapéuticas algunos muchos planes privados ya reconocen hidrabenitis y aceptan el tratamiento no todos a veces tenemos que pelearlo pero no importa pelearlo dentro del control dentro del control de la pregunta que ella hizo está la YEN ¿cierto? entonces hay un caso particular que me llamó mucho la atención de Miguel que dice que se pone papel toalla se pone diapers es de chores y es como un pantalón de jogging eso va a crear un calor en el área de la infección eso no va a hacer que la adicción es especial más severa calor bueno vamos a empezar por primero que la enfermedad no tiene nada que ver con higiene de hecho nosotros yo tuve un caso de un muchacho de 18 años que fue una sala de emergencia que el médico de sala de emergencia le dijo mira mijo vete a bañar que lo que tú tienes es falta de limpieza 18 años ese niño nunca volvió a ningún médico hasta ahora a los 25 o 30 años que yo lo vengo a ver la higiene no tiene nada que ver con la enfermedad por lo que el paciente está usando todo este material cuando sale es porque él está activamente supurando si usted no se pone todo eso él va a terminar como pues lleno de sangre lleno de pu el calor per se no es lo mejor estamos de acuerdo pero más que el calor es el roce porque causa mucha oclusión folicular y definitivamente el calor y la humedad aumenta también la fricción y empeora la condición pero es o se pone todo eso o no sale a su casa porque no hay otra forma él va a estar manchando el mancha el pantalón el mancha el carro doctora a mí me preocupa la cosa del golondrino porque tenía salud antes de que no le hablara porque hay mucha yo digo yo he escuchado a lo largo de mis piernas 64 años gente hablando del golondrino tengo un golondrino ay mira me salió un golondrino como chili o sea como que no mi abuela me dijo te salió un golondrino te salió nueve y ese es el problema que cuando la condición empieza le dice ay nena no te preocupes si tu abuela tenía golondrino pues tú dices bueno pues un golondrino y viene le salió otro golondrino y dice eso fue que te lastimaste esto fue que te afeitaste mal y eso es otro golondrino nena no te preocupes y así empieza un golondrino hoy un golondrino mañana otro dentro de tres meses y el problema es que entonces poco a poco porque esto es un proceso lento pero continuo y de golondrino a golondrino vamos dejando cicatrices de golondrino a golondrino se vuelve a la cabeza o sea que en esa sería golondrino busquen ayuda busca ayuda inmediatamente stop para que puedas por lo menos ok yo recuerdo cuando yo jugaba en la selección nacional y yo recuerdo como me salí entre medio de las piernas no sé si eso tiene verdad que agradecer es como una algo bien parecido bueno lo que pasa es que también recuerda yo te estoy hablando de hidradenitis hay muchos otros diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en consideración o sea no todo golondrino es hidradenitis no todo absceso es hidradenitis o sea necesitamos como te digo las lesiones clásicas las áreas clásicas y el historial de recurrencia porque tú puedes tener sí una foliculitis que sale por vellos enterrados generalmente entre las piernas o en el área axilar por pantalones apretados y eso no tiene nada que ver con hidradenitis o sea no todo golondrino hidradenitis pero alteradura saludable exactamente o sea que es cártaro exactamente o sea esta condición no compromete otro sistema de respuesta pues claro que sí mientras más hemos estudiado la condición ya hemos observado que la hidraditis supurativa ya se ha visto que estos pacientes tienen mayor incidencia de síndrome metabólico de artritis sobre todo espondiloartropatía creo que el 9% de estos pacientes desarrollan espondiloartritis y un 14% de ellos también tienen artritis periférica recientemente hay estudios hablando de la asociación que hay entre hidradenitis supurativa y el desarrollo de enfermedad inflamatoria del intestino que ahora yo estoy con la doctora Esther Torres viendo si hacemos un estudio de la población de Puerto Rico con IBD y ya tenemos pacientes compartidos IBD e hidradenitis supurativa se ha visto enfermedad cardiovascular porque el mismo proceso inflamatorio que causa la hidradenitis también afecta otros sistemas internos y estamos ahora en un estudio que se está llevando nuevo digo está saliendo la literatura de la asociación que hay de hidradenitis con otras comorbilidades si muchas comorbilidades ¿cuánto va a dar sepsis continuo? pues es algo crónico y triste y progresivo y continuo bueno señoras y señores le hemos llevado este foro educativo auspiciado por la organización de pacientes de hidradenitis supurativa de Puerto Rico junto al Overseas Press Club sobre esta condición que afecta en mayor proporción a la mujer aunque es más severa en hombres se trata de una condición dermatológica que muchas personas confunden con alguna especie de acné invertida también se le llama golondrinas es una enfermedad crónica que provoca mucho sufrimiento en los pacientes así que esperemos haberles llevado esta información muy valiosa gracias a Adeline Pagan López la directora ejecutiva de la organización de pacientes también a la dermatóloga clínica la doctora Alma Cruz y al doctor Fernando Aponte director médico de la filial comercial de ABDI en Puerto Rico a ustedes gracias por acompañarnos y seguirnos en nuestras redes bajo arroba revista MSP le invitamos también a que sintonicen nuestro podcast en SoundCloud hasta la próxima ¡Gracias!